qué tal amigos bienvenidos a este canal de reacciones reaccionó tuve y bueno amigos el día de hoy voy a continuar con las recomendaciones y bueno emilio garcía díaz me recomendó un vídeo y bueno me dejó un link y bueno me llevó a el vídeo de carta de un albañil gallego el canal es de el lobo de las hispanias les dejo el link en la parte de abajo por si quieren ir a verlo suscribirse al canal y bueno amigos pues voy a reaccionar al vídeo a ver qué tal está y comenzamos y bueno amigos ya estoy en el vídeo le voy a dar play nos ha llegado nos ha llegado un asunto complicado es decir algo que se venía a venir porque ahora que está precisamente la campaña publicitaria de los accidentes laborales pues hay un albañil de aquí gallego que no vamos a decir su nombre para mantener su integridad física porque a manuel torres no le gusta nada que digamos un hombre en antena y que bueno tuvo un accidente recientemente estando la obra y es un albañil que se ve como con poca calidad no es que está grabado con poca calidad amigo yo pensaba que no tenía bueno estaba baja la calidad pero así está grabado el vídeo amigos vamos a seguir y es un caso virídico y la transcripción la fuimos obteniendo de una copia del archivo de la aseguradora porque la aseguradora no le quería pagar lo que le correspondía porque no entendían cómo podía haber sucedido tal accidente un accidente laboral de un albañil efectivamente entonces este albañil para aclarar la situación a la compañía aseguradora le mandó una explicación que voy a leer textualmente vamos allá en respuesta a su pedido de informaciones adicionales declaró en el ítem número uno sobre mi participación en los acontecimientos mencioné tratando de ejecutar la tarea y sin ayuda eso hay que tenerlo en cuenta bien bien como la causa de su accidente me piden en su carta que dé una declaración más detallada por lo que espero que lo que sigue aclare de una vez por todas sus dudas y ahí va la aclaración soy albañil desde hace 10 años que vamos ahí también podía decir una década pero bueno vamos a dejarlo así el día del accidente estaba trabajando sin ayuda colocando los ladrillos en una pared del sexto piso del edificio en construcción en esta ciudad pontevedra finalizadas las tareas mirifique que habían sobrado aproximadamente del orden de los 250 kilos de ladrillo en vez de cargarlos hasta la planta baja a mano decidí colocarlos en un barril y bajarlos con la ayuda de una roldana que felizmente se hallaba fijada en una viga en el techo del sexto piso hasta ahí todo bien no lo vais a entender está muy claro que él quiere bajar los ladrillos en un barril que la típica polea en una polea efectivamente perfecto creo que es más fácil bajarlo con una polea que cargarlos pues creo que es más fácil sigue pero aún así es pesado para cargarlos pero bueno vamos a seguir amigos continuó bajé hasta la planta baja es decir hasta la planta alta no se puede bajar claro efectivamente bajo hasta la planta baja hasta el barril con una soga como pasa eso de que ahorita vengo voy a subir allá arriba voy a bajar allá abajo luego me pasa mucho eso también a mí amigos y con la ayuda de la roldana lo levanté hasta el sexto piso agarra atando el extremo de la soga en una columna de la planta baja bien y ahora aquí comienza realmente el expediente porque aquí empieza la 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 el contenido en sí de de la cuestión vais cogiendo el concepto bien volví a la planta baja desaté la soga y la agarré con fuerza de modo que los 250 kilos de ladrillos bajasen suavemente debo indicar que en el número uno de mi declaración a la policía e indicado que mi peso corporal es de 80 kilos sorpresivamente mis pies se separaron del suelo y comencé a ascender rápidamente arrastrado por la soga debido al susto perdí mi presencia de ánimo es decir quedé sin consciente es que aquí se le es a quien se le ocurre subir bueno desatar un peso mayor al tuyo sin ayuda y reflexivamente me acerré más aún a la soga mientras ascendía a gran velocidad en las proximidades del tercer piso te lo voy a decir me encontré con el barril que bajaba a una velocidad aproximadamente similar a la de mi subida y llegados a este punto del tercer piso me fue imposible evitar el choque entonces creo que allí fue donde se produjo precisamente la fractura del cráneo bueno continué subiendo agarraba la soga hasta que mis dedos se engancharon dentro de la roldana lo que provocó la detención inmediata de mi subida y también las quebradoras múltiples que padezco de los dedos y de la muñeca no sé si se han agarrado los dedos con la puerta yo sí una vez el dedo gordo va y como dolió amigos como dolió pero bueno vamos a seguir a las múltiples que padezco de los dedos y de la muñeca a esta altura de los acontecimientos yo ya había recuperado mi presencia de espíritu que lo sepas te lo voy a decir y pese a los dolores continúa aferrado a la a la cuerda no fuera a ser pero fue en ese instante que el barril chocó contra el piso su fondo se partió y todos los ladrillos se desparramaron es decir si aplicamos la lógica si pento antes cuino erre sin ladrillos el barril pesaba aproximadamente 25 kilos y debido a un principio simplísimo comencé a descender rápidamente hacia la planta baja aproximadamente y de nuevo al pasar por el tercer piso me encontré con el barril vacío que subía en el choque que sobrevivió estoy casi seguro que se produjeron las facturas de tobillos y de la nariz este choque felizmente hay que decirlo disminuyó la velocidad de mi caída de manera que cuando aterricé sobre la montaña de ladrillos sólo me quebré tres vértebras nada más amigos nada más lamento sin embargo informaros que cuando me encontraba caído encima de los ladrillos con dolores insoportables sin poder moverme y viendo encima de mí el barril perdí nuevamente mi presencia de espíritu y claro solté la soga debido a que el barril pesaba más que la cuerda este descendió rápidamente y cayó sobre mis piernas quebrándose las dos tibias y esperándose la verdad definitivamente las causas y desarrollo de los acontecimientos me despido atentamente será justicia el hecho de la cosa en sí por supuestamente y con consentimiento de causa lo voy a decir que si no lo entendiste te lo cuento así o te lo cuento ante el revés o a la bizardeza genial 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 muy bien ya lo he dicho a los hechos me repito esto es una catacombe gracias y bueno amigos pues este fue el vídeo estuvo gracioso estuvo gracioso pues que les puedo decir me gustó el vídeo gracias por la recomendación obviamente el hombre quedó hecho trizas amigos pero bueno estuvo chistoso el vídeo y bueno amigos pues si les gustó esta reacción este vídeo por favor déjenme su like suscríbanse y nos vemos hasta la próxima bye amigos